La Universidad Minuto de Dios cada vez goza de mayor reconocimiento nacional e internacional a través de sus actividades de investigación y proyección social. También te brinda oportunidades de intercambio presencial y virtual con universidades colombianas y de otros países. Uniminuto eres tú y la calidad la hacemos todos. La Universidad Minuto de Dios